Le atiende Laura Rangel, ¿me puede atender su nombre concreto por... por favor? Juan Salgado Bautista Juan Salgado Bautista Sí Sube un teléfono celular, por favor 655 Sí 311 Sí 899 544 Muy bien, ¿en qué le podemos ayudar? Verá, tengo un problema con mi ordenador de escritorio Ok, nada, no te disculpe, ¿de qué país nos está llamando? República Dominicana Ok Bien, en esta línea vamos a necesitar realizar algunas pruebas que tiene en equipo con usted Sí, lo tengo con usted ¿Me puede brindar el número de serie del equipo, por favor? ¿Dónde se encuentra el número de serie del equipo? ¿Es un portátil o es un equipo de escritorio? Ya, ya, pero ¿dónde? Sí, o sea, ¿es un equipo portátil o es un equipo de escritorio? Es un equipo portátil Ok, en la parte de abajo vamos a localizar el número de serie Ok Número de serie Joder, esto Vale, vale Disculpe, hay varios números debajo del ordenador ¿Cuál es el número de serie? Sí, es el número que dice S diagonal N o sería el número Vale, es un número muy largo Eh, tiene también letras Tiene también letras ¿Le digo también las letras? Ok Tiene que ser un número Bueno, más bien una serie de 10 caracteres con letras y números Vale Tiene más de 10 caracteres con letras Vale, ya, pues voy a proceder a dictarle el número, ¿ok? Sí, dígame Vale, ya va ¿PH? Vale, silenciado Eh, 2, 3, 2 0, 9 ZL Cp 3 Este no sería el número de serie Sobrepasa más de 10 caracteres Entonces no sé si me puede ayudar a localizarlo Vale, me parece que le dije Vale, voy a... Espérame, me he equivocado el número Voy a decirle el... Bueno Allá voy MX MW 2F B B B 00 951 Si, ese tampoco sería el número de... Pero... Pero... Me pediría, por favor, si puede verificarlo en su comprobante de compra En algún otro... De otra forma, porque este número no es posible A ver, mira Yo este ordenador Igual lo compré en una zona en... Que no debería haberla comprado Mira usted Se lo compré a... A un señor que me encontré por ahí O sea, se un amigo de mi tío ¿Qué, perdón? Se lo compré a un amigo de mi tío Se hacía llamar PH ¿Sí? Me dijo el ordenador... Espera Me dijo que el ordenador me dio de buena calidad No me dio un número de serie Lo siento Nada más que... De cualquier forma... No sé si usted tiene la caja No me dio un hueso 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 Esa mamá le tiene un hueso Venía al ordenador y un trozo de tibia Disculpe Venía al ordenador con una especie de cosa blanca debajo Era como un hueso Pero no era un hueso Verán, no es aconsejable acercarse a él El hombre que me lo vendió no es seguro No sé si me entiende Así es, pero usted también se acercó Con esa persona compraré en equipo, señor Yo no sé a lo mejor Qué peligro sea acercarse de nuevo No haga que se me acerque Verán, el tío que se lo compré No sé si sabe usted quién es Es PH El grande ¡Puro hueso! No le escucho, disculpe Se entrecorta su llamada No se entrecorta Es él, está ahí Conoce usted la leyenda de él El grande ¿La leyenda de qué? El grande, de PH De puro hueso De puro hueso Disculpe, no se comprende lo que usted nos está indicando Se cortan muchísimo las llamadas No se corta, es él, está ahí La leyenda del grande ¡Apuesto! Los niños Habla de los niños Los niños Métanos en casa Métanos en casa Métanos en casa Escúltenos de él PH, ¿nos ha escuchado? ¿Nos ha escuchado, PH? PH, nos oyes, socorro, por favor Bueno, ya, disculpe, no le logro escuchar Si quiere intentar poder comunicarse Ahora que tenga el número de serie No hay tiempo, tiene que oírme ahora Los niños Métanos en casa Rápido, puro hueso, va Va ahí, va ahí Si, no se preocupe Ahorita encerramos a dos niños ¿Sí? Y usted nos llama cuando tenga su serie No, es un problema, es un problema real Que no ve que viene El grande, el esqueleto, el puro Pobre mujer, pobre mujer Se nos acerca Lentamente Los agarra Y se lo lleva Lo último que ven, son sus cuencas Vacías Vacías, sin alma Sin pura alma que llevarse ¡Copa, copa! ¡Ahí viene! ¡Por favor! Ha oído eso, ¿eh? Ha oído eso Ha oído usted ¡Capa! Se acerca el calvo Oye, una cosa ¿Estaba muerto? ¿Qué pasa? Está, está, está hablando ¿Qué pasa? Se está escuchando Ayer lo pago ¿Sigue usted? Sí Sí, aquí veo con usted Señor Le comento No puedo hacer yo más Por esta situación Entonces Solamente yo le puedo ofrecer Yo le puedo ofrecer técnico Ahora brita Ahora brita Y déjalo A la chis ¡Aaah! 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 Gracias.